El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 18 de noviembre, la iglesia celebra la dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles. La primera de ellas fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario. La otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre con su común conmemoración, se quiere significar de algún modo la fraternidad de los apóstoles y la unidad en la iglesia. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el día 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323 y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destiro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Y desde entonces, la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. Mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que se iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en el año 1454 y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en el año 1626. Trabajaron en ella los más famosos artistas, como Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de la de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en el año 1823 fue destruida por un incendio y entonces se construyó la nueva sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en el año 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con esta inscripción, a San Pablo, Apóstol y Mártir. Estas Basílicas nos recuerdan los generosos que han sido los católicos de todos los tiempos, para que nuestros templos sean lo más hermosos posible, y cómo nosotros debemos contribuir generosamente, para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia. ¡Gracias!